El tiempo pasará Instantes quedará Se puede conservar Lo que no se amarra volará Es la polaridad Un punto exacto soy Causa y efecto entre Rumbos paralelos cruzaré Dejaré que corra sed al río Hasta el mar que caiga con el frío Respiré entero Siento y vivo Seguiré por el camino Traté de no escuchar El eco de mi voz Traté de imaginar Todas las razones para estar En la fragilidad Cuerpo inherente soy Da la casualidad Que me gusta ser lo que soy Dejaré que corra sed al río Hasta el mar que caiga con el frío Respiré entero Siento y vivo Seguiré por el camino No Dejaré que corra sed al río Hasta el mar que caiga con el frío Respiré entero Siento y vivo Seguiré por el camino No